Vamos al lío, los ingredientes son muy sencillos. Necesitamos, atención que esto es importante, aquí van mezclados 400 gramos de leche y 100 de nata. ¿Que no tenéis nata? Poned 500 gramos de leche y no pasa absolutamente nada, pero aquí ya vienen mezclados, los hemos hecho nosotros. 400 gramos de leche y 100 de nata. Luego el azúcar, el justito. Hemos puesto simplemente 80 gramos de azúcar, 15 gramos de maicena. Hay que poner maicena a esta crema. Pondremos 4 yemas de gallina campera, 4 yemicas, no el huevo entero que sale mucho más rico solo con las yemas. Y luego lo tradicional es canela y peladura de limón, pero nosotros le vamos a poner algún toquecito limonero. Yo cuando hago este tipo de cremas me encanta ponerle anís, anís en grano. Le deja un sabor increíble, es que me flipa el anís. Y luego el de botella no tanto, digo este, que ya me estáis mirando raro. Y luego por aquí tenemos fruta fresca, frambuesas, arándanos y uvas. Podéis poner lo que os apetezca, pero el formato es guay porque no hay que cortarla. Luego entenderéis por qué digo esto. Vale, perfecto. Vamos al lío porque lo primero que vamos a hacer es infusionar la leche y nata con los aromas. ¿Por qué no lo hemos hecho, como todas las cremas catalanas, simplemente con leche? ¿Por qué le hemos sustituido 100 gramos de leche y le hemos puesto nata? Bueno, pues porque queda mucho más cremosica, untuosa, pero en cambio la creme brûlée solo se hace con nata, con lo cual es bastante pesadota. Muy rica, muy rica. Nada que decir en contra de la creme brûlée, pero hay que decir que es mucho más calórica. Y, joder, esta está buenísima también. Vale, perfecto. Bueno, ponemos, ya habéis visto que he remojado la cazuela donde vamos a infusionar por el simple hecho de que de esa manera es mucho más difícil que se pegue. No imposible, si se te olvida se te pega, pero mucho más difícil. Lo clásico en una crema catalana. Ramita de canela por acá y peladura de limón que vamos a sacar con el cuchillo, intentando no llegar a lo blanco con la cantinella de siempre, porque lo blanco amarga. A ver, es cierto que si pones 25 peladuras con lo blanco amarga, por poner dos no va a pasar nada, pero bueno, ya es una deformación profesional que tienes de la escuela de cocina y que os trasladamos todos los cocineros ya como si fuese, vamos, el acabose, el que esto lleve algo blanco. Y no, no va a pasar tampoco gran cosa si solo pones dos peladuras, pero mucho mejor así. Quitamos lo blanco, ahí lo tenemos. Muy bien, por cierto, con esto blanco que veis aquí, no del limón, sino de la naranja, ya lo iré. Ahí están las dos peladuras. Se hacía en la época de la posguerra y de guerras también, en época de pobreza extrema en España, se hacía una tortilla de patata, sin patata y sin huevos, efectivamente. Se hacía con harina, con agua, se hacía con unas gachas y a eso se le metía una cebolla pochada con lo blanco de la naranja. Alucina. Y se hacía una tortilla de patata con eso. Y era la forma de engañar al estómago, al paladar y a todo. Y podríamos hacerlo un día, a ver qué tal resulta. Venga, nos lo dejamos ahí en deberes pendientes, ¿eh? Porque sé de gente que la ha probado y dice que no está nada mal. Y sobre todo la creatividad que hay que echar. Cuando no hay de estas, le das a la cabecita de para qué, en todos los ámbitos de la vida. Bueno, por aquí, semillicas de anís. Ponemos como una cucharada pequeña. Esto, ya lo sé, la receta original no lo lleva ni por asomo, pero es que deja un toquecito el sabor del anís. A mí me flipa en las infusiones. Ya habéis visto que lo pongo muchas veces. Y ahora, ¿cómo sabemos cuándo está este infusionado? Pues ponemos la tapadera. Y cuando veamos que aquí hay vaporcito, pues bajamos el fuego un poco y ya nos permanecemos un poco atentos. Mientras tanto, fijaos qué girito bisbalesco que me he marcado, ¿eh? Otro que va, de regalo. Rasca. Me marea un poco y me duele la cadera. ¿Cómo lo hará este muchacho? Porque ya tiene una edad bisbal, ¿no? Yo tengo 46 primaveras. No tengo ni idea de los que tiene bisbal. Me voy a tirar el moco y luego el equipo de investigación de la pera limonera me dirá la edad de bisbal. No recuerdo la primera edición de Operación Triunfo, que fue cuando salió este mozo, más que nada porque no la vi mucho. No soy de respeto todo, ¿eh? Pero sí que recuerdo que yo tendría más o menos edad, yo creo que andará por los 43, David Bisbal. Me tiro ahí el moco y a ver si luego resulta. Mientras tanto, con estas cositas nos vamos divirtiendo. Me imagino que en casa estaréis apostando también. Yo he dicho 43, que no se os olvide. Vamos a coger los huevos, cascamos aquí dentro, que es la mejor manera de que no se rompan, y luego los pasamos aquí. No cuesta nada. Ahora me dicen la edad de bisbal, el equipo de investigación. El equipo de investigación ha estado indagando en la edad de David Bisbal y nos han dicho que tiene 44 años. He fallado por uno, que yo he dicho 43, ¿eh? Tengo un buen ojo para esto de las edades. Fíjate, otras cosas, para el sentido de la orientación no me entero. Hasta el punto de que me he perdido yendo a mi propia casa, cuando estoy recién mudado. Eso es así. Pero para las edades, mira, tengo un buen ojete. Tengo un buen ojete, suena muy raro, pero ya sabéis lo que he querido decir. Venga, tenemos ahí las yemas con el azúcar y la maicena. Ya sabéis que algunas recetas os van a poner que parte de la leche va en frío aquí porque se disuelve mejor, pero la verdad es que no tiene mayor importancia. Vamos a... Albano, el cámara se está riendo mucho. Yo no sé por qué. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es batir. Ahí lo tenemos. Y disolvemos el azúcar. Nada, ya está. ¿Veis? Como tampoco cuesta nada, sin necesidad de poner ahí leche ni nada. No hace falta nada. Y además, con esto, ganamos una cosica muy importante y es que haremos la crema catalana mucho más rápido. Ha estado hirviendo durante dos o tres minutos a fuego suavecito. Luego ha bajado el fuego y ya lo tenemos ahí. Vale. Ha infusionado en total unos diez minutos, con lo cual se supone que los aromas del limón, de la canela y del anís están ahí presentes. Así que esto es mejor hacerlo entre dos, ¿vale? Pero si estáis solo uno, no pasa nada. Hay que hacerlo rapidito. Volcáis de golpe el líquido recién hervido y antes de que cuaje, hay que estar ahí ágil, ¿eh? Como una gacela Thompson. Ya me habéis visto. Parezco felino, gracia redondo. Bueno, pues damos unas vueltecicas y de esta manera casi está conseguido ya. Va espesando poquito a poco con la temperatura y lo tenemos. Vale. A continuación, no por manchar más, no por cambiar de cazuela más, eres más limpio. Más bien, lo que estás dando es más trabajo. Así que en la misma cazuela, como tiene alguna semillica de anís, pasamos un papelito de cocina, se las quitamos, esas semillitas que quedan por ahí y volvemos a poner en la cazuela nuestra mezcla, nuestro batido de leche, nata, yemas y maicena. Y ahora, hay que hervir la crema catalana, no hay que hacerlo. Muy bien, lleva maicena, con lo cual un hervor hay que darle. No, que no hay que dejarlo como una crema pastelera y mucho rato. Simplemente tenemos que conseguir que haya un burbujeo y a partir de ahí paramos. Pero es muy importante que rasquéis bien el fondo porque si no, inevitablemente se agarra. Haced una cosa, no seáis cagaprisas, ponedlo al 7, al 6, una cosica así, no pongáis el fuego a tope porque entonces el agarrón casi está garantizado. Os estoy dando tomas falsas. Bueno, mirad que está ahí a punto de espesar. Burbujeo, ¿lo veis ahí? Vale. Bajamos el fuego y lo dejamos al mínimo. Ese burbujeo es más que suficiente para cocinar la maicena, que es súper poquita, para que no tenga ese sabor y sobre todo esa textura que se agarra en la boca y que es desagradable y lo tenemos ya. La de papilla es de estas que me he comido, sin huevo, eso sí, solo a base de leche, maicena y azúcar, que me hacía mi madre. Pues oye mamá, que tengo hambre y me apetece algo de dulce, no te preocupes hijo. Cogía en un momentito, rasca papilla y me podía rear una de estas de una sentada. En la primera, se me quemaba de tal manera que me reventaba el paladar y luego a partir de ahí ya disfrutaba un poquito más. Y así me he alimentado también, ¿eh? En la infancia. ¡Jo! La verdad es que me he puesto como el Kiko. Ahora ya me toca cuidarme un poquito, ¿eh? Venga, vamos poniendo en los recipientes elegidos y primero enfriaremos a temperatura ambiente y luego cuando haya perdido ese calor fuerte, fuerte, lo que haremos será meter en el frigo. ¿Cuánto? ¿Seis horitas? No sé. Tiene que estar fresquita la crema catalana. Sabe más rica, sí. Ya tenemos nuestras cremicas catalanas y ahora lo que vamos a hacer es enterrar un poquito de fruta. La que tú elijas, pero yo creo que piezas que sean enteras, que nada falta cortarlas mejor, porque así no van a sudar. Por ejemplo, frambuesas, arándanos, uvas, cualquier cosita así que no va a falta cortarla, va a ir bien. Cogemos por aquí y enterramos. Esto si lo queremos hacer así más molón, con una cuchara, enterramos para que no se vean muy bien. Y si puede ser que queden completamente enterradas, mejor. Vale. Una vez que lo tenemos así, vamos a proceder como en cualquier crema catalana. Mmm. Primero limpiamos la cuchara. No voy a echar esto a fragar sin chuparlo antes, es que es así. Cogemos por acá y hacemos una fina capita de azúcar. Puede ser azúcar moreno, pero vamos, con el blanco se carameliza muy bien igualmente. No hay ningún problema. Capica. Vale. Un poquito más. Tiene que quedar completamente cubierta. Y por aquí que me he dejado algo, tacatá, lo tenemos. No he puesto tanta, si os lo miráis, no he puesto tanta. Siempre caramelizamos con la punta del soplete, con la punta de la llama del soplete, no con la punta del soplete. Entonces vamos aplicando. Ahí está. muy bien. Y una vez que sale ese caramelito que ya tiende a moreno, que está rubio, pero que ya empieza a oscurecer, lo que tenemos que hacer es rápidamente, ahora que está muy caliente, muy caliente, muy caliente, ponemos otra capa de azúcar un poquito más fina. Esta ya más finita, ¿vale? Lo que vamos a hacer es reforzar la capa de azúcar. Y rápidamente, antes de que se disuelva, le metemos candela. Y ahora sí que sí, que tenemos, como decía el gran Leo Harlem, riéndose un poco de lo flipados que estamos los cocineros cuando ponemos nombres a los platos, tenemos una tembladera de huevo al espejo traslúcido de caramelo. O dicho de otra forma, una crema catalana sorpresa con una capita de cristal de caramelo y debajo fruta encerrada. ¿A qué no os lo esperabais? Viva la crema catalana, que está buenísima. No dejéis de hacerla.